Cerrando con broche de oro, compa Arturo, edición especial Enigma Norteño con algo dedicado especial para todas las mujeres. Ahí va este covercito que se escucha bien más simple, es con Enigma edición especial. ¡Sala tú, Nín! ¡Vámonos! ¡Puro Enigma, Virgo! Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar. Si clavas tu mirada, que me llena el cuerpo, me ha pasado antes que no pueda hablar. Tal vez pienses que estoy loco, y es verdad un poco tengo que aceptar. Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de cuanto le atendí mientras callaba. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto, en forma natural, llena de fuego. Si lo forzas, se marchita, siente en el principio, llega a su final. Y ahora tal vez no puedas entender, que si me tocas se quema mi piel. Ahora tal vez no puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver. Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí, que no eres para mí, y lloro. No, 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 no. Nunca me sentí tan solo como cuando ayer, de pronto lo entendí mientras callaba. La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto, en forma natural, llena de fuego. Si lo forzas, se marchita, siente en el principio, llega a su final. Ahora tal vez no puedas entender, que si me tocas se quema mi piel. Ahora tal vez no puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver. Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí, que no eres para mí, y lloro. No, 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 no. Ahí quedó plebones. Salió perrona en la mente.